¡Suscríbete al canal! El día de hoy sí te estoy hablando del controversial tema del 4K con esta cámara, en la cual estoy grabando 4K en estos momentos. ¿Me ves bien? ¿Me veo claro? ¿Cómo se hace? Te voy a explicar en estos momentos. En la tecnología de las cámaras de Canon existen dos cosas que te ayudan a estar en foco, a enfocar cuando estás utilizando el modo manual. Y para grabar en 4K en esta cámara, en 4K, necesitamos utilizar el modo manual. ¿Por qué necesitamos utilizar el modo manual? Porque en el modo automático no tenemos el Dual Pixel Focus, que es el que tenemos cuando tenemos 1080, o cuando estamos grabando Full High Definition 1080, High Definition 1080, tenemos ese Dual Pixel Focus, pero aquí no lo tenemos. En el 4K no lo tenemos, además de que tenemos un crop un poco más grande, del que siempre tenemos los que utilizamos cámaras que no son Full Frame, y es por eso que tenemos que ser un poco bien cuidadosos cuando utilizamos el 4K o el 4K con esta cámara. Mis amigos, en la tecnología Canon tenemos dos cosas bien interesantes, las cuales podemos utilizar para grabar en 4K o 4K en esta cámara. Una de ellas es la lupita, la que te permite ampliar la imagen de lo que estemos captando, lo que vayamos a retratar o vayamos a grabar. La otra es el Manual Focus Peaking, la cual te va a formar una sombra de algún color. El color, son tres colores los que tenemos en esta cámara, es azul, rojo y amarillo. Cuando usted ve ese color en la imagen, va a saber que está enfocando. A continuación le voy a mostrar cómo llegar a esa parte del seteo, y cómo vamos a hacer esto paso por paso. Bueno mi gente, vamos a comenzar desde el principio. Aquí podemos ver que entramos al menú, estamos en el menú. Estamos en el número 1 del menú, como pueden ver aquí. Vamos al número 2, vamos al número 3, y en el número 4 vamos a encontrar el Focus Mode. En esta cámara también, en la ruedita que está aquí al lado, podemos aquí, en el lado izquierdo, no se puede apreciar bien ahora mismo porque no tengo la luz puesta. Ok, pero en esa parte vamos a también encontrar la manera de cambiarlo al modo manual, que es el Manual Focus, ¿verdad? Una vez estemos en modo manual o Manual Focus, entonces cambiamos y vamos aquí al número 5. En el número 5 podemos ver que dice MF Picking Settings. Vamos a ver si puedo entrar un poquito más. Ok, ahora. Significa eso que está ahí, es el Manual Focus Picking Settings. Una vez entremos ahí, Manual Focus Picking Settings. Aquí estamos. Ok, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que verificar es que lo tengamos en ON o encendido. Una vez lo tengamos en ON o encendido, podemos buscar de qué manera que demos el Level, si lo queremos en High o lo queremos en Low. Yo lo utilizo en High porque se me hace un poco más fácil de poder ver la imagen y es un poco más fuerte la sombra que va a proporcionar. Aquí tenemos los colores. Como les dije, lo tenemos en rojo, en amarillo y en azul. Yo en este momento lo estoy utilizando en rojo y vamos a probarlo para que ustedes puedan ver cómo es que se desempeña. Salimos del menú y ahí es exactamente en donde yo estaba grabando ahora mismo. Y podemos ver en la pantalla, estamos en Manual Focus, ahí nos estamos yendo de foco. Ahí podemos ver como todas las luces del árbol están completamente opacas. Ahí está, completamente fuera de foco. Vamos al punto que quiero llegar. Tenemos el Manual Focus Picking prendido y lo tenemos puesto para color rojo. Vamos enfocando, enfocando, enfocando y ahí lo tenemos en rojo. Mi árbol no es rojo. Lo tenemos en rojo porque llegamos al pic de la imagen, al pic de enfoque. Y como estamos en enfoque, podemos presionar la lupita que está aquí al lado y ahí podemos ver la imagen en zoom. Y podemos ver que la imagen está bien, bien enfocada en estos momentos. De no estar bien enfocada, usted puede seguir buscando un poco más hasta donde usted crea que es a su preferencia. Ahí ahora mismo lo podemos ver, está en foco. Podemos utilizar la ruedita para más o para menos de la lupa. Ahí estamos hasta, esto es lo último, esto es lo más que da la lupa. Eso es lo más que va a dar de zoom, de acercamiento. Entonces volvemos, damos para atrás y ahí lo tenemos en rojo nuevamente. Sabemos que estamos en foco. Voy a ir para atrás un momento. Vamos al menú nuevamente. Y lo que vamos a hacer esta vez es que vamos a cambiar de color. Vamos a amarillo ahora. Y vamos a tratar el amarillo. Ahí podemos ver como se ve bien, bien amarillo. Me voy a salir de foco. Ya no está amarillo. Ahí está en foco. Está amarillo. Ahora vamos a cambiar, vámonos nuevamente al menú. Y vamos a cambiar el color. Y vamos a ponerlo azul. Ahí lo tenemos en azul. Se ve un poco violeta, tal vez por el color que está proporcionando el árbol ahora mismo. Me voy de foco, lo pongo en foco para que ustedes puedan ver. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos en foco completamente. Lo que no debemos de olvidar no es utilizar, después de que utilicemos eso, utilizamos la lupa. Acercamos más o menos. Lo que usted quiera. A su preferencia. Y ahí podemos ver cuán claro y cuán sharp está esta imagen. Bueno mis amigos. De esa manera, en este pequeño tutorial, pudieron ver como se llega al foco manual, al manual focus. Y como se llega al manual focus peaking en su cámara M50. Pudieron ver como se utiliza, lo fácil y sencillo que es. Esta tecnología nos la provee la Canon directamente. ¿Por qué no utilizarlas? ¿Por qué no utilizarlas? Utilícela. Vean que cuando ponen esas dos cosas en conjunto. Tanto la lupita como el manual focus peaking. Podemos llegar a lo que es el máximo de resolución, el máximo de enfoque, el máximo de todo en esta cámara. Así que no olvidemos utilizar las dos cosas en conjunto y verán como todo va a mejorar. Espero que el video haya sido de su agrado. No olvide darle subscribe. Dale a la campanita para que cuando salga un video nuevo usted quede notificado. Gracias, los veo en la próxima.